¿Qué tal gente? Acá Mauro Alejandro, profesor de educación física e instructor de Zumba Fitness. Te doy la bienvenida a mi canal y te invito a suscribirte si es que aún no lo has hecho, activando la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Y si ya estás suscrito, como siempre te digo, muchas gracias por estar acá nuevamente. En esta oportunidad traigo la coreografía de la canción Señorita de Wisin con John Nico, canción que me pidieron en los comentarios, específicamente Luz Hinojosa. Así que acá está la coreografía y si eres instructor, te invito a ver el video completo porque esta coreografía consta de varias progresiones que puedes utilizar en tu clase o evento. Ahora, sin más tiración, vamos a la coreografía. ¡Suscríbete! 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 yo voy a estar leyendo todo lo que me escriban así que muchas gracias por haber visto el video, por haber llegado hasta el final si te gustó dale like comparte, suscríbete al canal activa la campanita y nos vemos en un próximo video